hola amigos cómo están bueno espero que se encuentren muy bien vengo aquí atravesando el túnel de la línea que tiene 8.4 kilómetros de distancia vengo andando doble a una velocidad promedio de 65 kilómetros por hora vamos a hablar un poco de cómo es esta vía para que ustedes se hagan una idea como se anda en una tractomula la cual vengo con 34 toneladas de torta de soya ya venimos por aquí observando los letreros de que transite con precaución de lo uno de lo otro ya escuchamos el sonido más fuerte dentro del túnel eso quiere decir que nos aproximamos y vamos a salir del túnel pronto a ver que estoy buscando la señal de qué kilómetro vamos o qué kilómetro hace falta para que ustedes se hagan una idea ya debemos de venir por ahí en el 3 o 2 más o menos vengo viajando popularmente en nuestro vehículo conocido bueno conocido popularmente como la digo falta un kilómetro ahí vamos leyendo las señales falta un kilómetro para la calidad del túnel se van a dar de cuenta ahorita cuando salgamos de que cuando salgamos del túnel es una mentira de carretera y por qué digo que es una mentira de carretera por una simple razón aquí ya vamos abriendo el túnel yo ya sé que voy a abrirme el túnel qué hago empiezo no freno de motor empiezo a devolverle séptima se van a dar cuenta ya los carros andan con precaución vamos a pasarlo porque vamos a ir despacio séptima sexta no va a salir del túnel sexta vengo con 35 toneladas 34 toneladas perdón yo ahorita les muestro el piquete de lo que cargo y eso sexta con bajo ya ya me amarré en sexta con bajo bajo hasta esta distancia ustedes lo van a notar y se van a dar cuenta cómo es la vía ahí voy a ver 500 revoluciones eso quiere decir que ahí el freno de motor no hace nada vea aquí ya entramos al túnel Loro Origiamir bueno Origiamir como se llame no alcance a leer muy bien el carro baja sin problema si aquí usted suelta el freno de motor y sigo bajando a la misma velocidad cierto salimos del túnel nos encontramos un viaducto freno de motor ahí vamos en pocas palabras con el control de nuestro vehículo observamos la señal de bajar de inclinación una de bajada peligrosa mire ya cómo vamos vea vamos para abajo sin embargo cuarta doble y voy para abajo ran al paso se me sube mire a 2000 revoluciones me hizo el freno a 1500 revoluciones ahí todavía la puedo llevar controlada ya he pisado dos veces el freno la pisada en el freno más o menos debe de ser a 30 o 40 libras para no calentar los frenos ya llevamos la tercera pisa de freno vamos bajando en cuarta voy bajando en cuarta frenito a 1500 cuatro veces llevo pisado el freno el aire viene a 120 libras si ahí bajando uno tiene que estar pendiente la frenada a 30 libras cierto eso no es nada para lo que se viene eso no es nada para lo que se viene sigo bajando con mi carro que lo llevo bajo control el cuarta 2 se van a dar cuenta porque la línea es una mentira ahí viaducto túnel viaducto aquí podemos bajar en este cambio pisando un poquito el freno hasta por allá abajo ya me van a dar cuenta túnel los tucanes aquí el carro se para solo se para solo a que me refiero a que esto es plano en pocas palabras y resumidas cuentas con el tegrillo es plano cierto bueno yo voy bajando a una velocidad promedio de 25 30 km por hora yo creo que entre 25 entre 20 y 25 nos pasa el bus saben que pues el bus anda más despacio ahí nos lo puede desactivar el freno de motor porque el carro se lo siga parando o sea no se trata ni de bajar amarrado ni de bajar parado ni de bajar rápido se trata de saber bajar y vea por ejemplo aquí el carro aquí yo voy en cuarta voy en cuarta y el carro no va haciendo nada vea yo le he suelto el freno de motor y no tengo la necesidad de pisar el freno porque esto en pocas palabras es una vía plana hasta el momento no he pisado el freno 5 veces desde que empezamos a bajar y vengo amarrado vea las revoluciones 1600 lo desactivo lo desactivo porque a 1600 no hace nada dejo que suba a 1800 que se demora en subir a 1800 revoluciones y activo el freno de motor sin pisar el freno vea el automáticamente se va subiendo se va subiendo túnel los trojones automáticamente se va subiendo no he pisado el freno y el carro se me está parando y vea y para mostrar un motor me voy a ir con los pies acá vea el carro se me para a 1500 revoluciones no está haciendo nada el freno de motor lo desactivo siguen mis piernas en la misma posición lo desactivo ahí ya que coge vea no he frenado vengo bajando en cuarta ojo vengo bajando en cuarta cuarta es el cambio en el que venía bajando el señor del accidente y estoy esperando llegar al lugar de donde la línea está mal hecha de donde esta carretera es una mentira a pesar de la buena infraestructura que tiene vea aquí ya voy para abajo en que momento de cuarta de pasar a un lugar plano vea lo que me encuentro miren esa bajada tan impresionante veo yo quiero que ustedes se hagan una idea ahí que me toca hacer si señores freneto y le devuelvo y la aguja para abajo es cierto para abajo es cierto vea aquí está una frenada no sé si la alcancen a ver vea ahí se alcanza a ver una frenada vea 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 miren 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 en menos de nada me subí a 2300 eso no es nada aquí vengo bajando vengo bajando vengo bajando al pasito a menos de 2000 que se sostenga aquí el carro se para vea se para vengo bajando en tercera aquí el carro se me va a parar vea se me va a parar vea la coja de las revoluciones miren apago el freno de motor lo apago vemos una distancia que dice una distancia una señal utilice el freno de motor descienda con precaución cuide su vida conserve la distancia utilice el freno de motor freno de motor miren pa donde carajo vamos vea fíjense pa donde vamos ah esta en tercera y miren esto como se va esto es por entre otros le apretas que cuide su vida que desecho fuerte que baje velocidad esto perdónenme la expresión esto es pura mierda todo el mundo sabe que tenemos que bajar con cuidado que tenemos que bajar con precaución que tenemos que bajar amarrados pero miren vengo bajando en tercera doble y vengo parado en el freno miren hay reductores esto es lo que hacen las concesiones de Colombia por el reductores reductores y reductores por que carajos no rompen la montaña para allá porque sabemos que la infraestructura de Colombia es muy complicada ropa para allá y acá es una rampa de frenados pero vean 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 vea lo que me voy a demorar vengo a 1300 revoluciones vamos a contar los segundos uno dos tres cuatro y miren cuatro segundos y se me sube a 2000 revoluciones que me toca hacer segunda doble segunda doble y ojo Segunda doble El carro tiene gran primera, primera y segunda ¿No? Y sigo Sigo el freno Sigo el freno Las revoluciones A mil trescientas Y miren, miren como se sube esa forma A mil doscientas A dos mil doscientas Y estoy frenando suave, miren Vean la frenada, vean la frenada A treinta libras Una frenada suave La moja Y llegué a yo Voy bajando a una velocidad por medio de diez kilómetros por hora En Segunda Diez kilómetros por hora Y vean esto como hana Vean esto como hana Vean ¿Esto es el freno? ¿Esto es el freno? A mil cuatrocientas A mil trescientas Miren lo que se demora en subir esa cuba, vean Es la cuba de las revoluciones ¿No? Miren esto acá en Puente y Gemma de los años, vean Puedo decir que cada cinco o seis montos Vengo pisando el freno Pero es una pisada leve Es una pisada De treinta libras Vean Treinta libras, miren, vean Treinta libras Suave Una pisada de más o menos Dos segundos Nos pasan los particulares, claro Nos pasan Pero vean, el particular también frenan Nos pasan las turbos, claro Pero las turbos también frenan, vean ¿Por qué carajos? No hay con una rafla ¿Por qué carajos no quitan un bendito carril y le hacen la rafla en el mismo carril? Vean, ahí más o menos ya está sosteniendo mi mula a dos mil revoluciones En segunda con bajo O en segunda dos Esto es un video realizado Con el fin De que las personas Se den cuenta de cómo es esta carretera Tengo un pico de años Con treinta y cuatro toneladas Aquí está el tiquete y me lo va a mostrar Vean Peso liviano Espera a ver, espera a ver, yo amplio esto Para que te hagan una idea, miren Peso lleno 51.8.50 Peso vacío 17.8.40 Es lo que pesa mi tractomula Vacía Peso neto 34.010 toneladas Traigo Peso lleno 51.850 Es lo que pesa mi carro Con la carga Para que se hagan una idea Y para que se den cuenta En que cambio vengo a bajar Y eso no es nada Eso no es nada Esto sigue Ese que es para abajo Y mi carro la viene A dos mil revoluciones A dos mil revoluciones Y aquí voy a llegar a un lugar Donde ella automáticamente Se va a subir De revoluciones Se sube Se sube sola Y se para Después Después De bajar Una bajada Muy complicada Que vamos a hacer Tercera Tercera Vamos a bajar A las mismas revoluciones Que veníamos bajando ahorita A mil novecientas Dos mil Y aún así Vean Va Va abajo La cuja otra vez Va diciendo Suélteme que me voy a parar Entonces ¿Qué hacemos? Desanteamos el freno de motor Que eso va la cuja Y ahora sí Desanteamos el freno de motor La nueva Vía De la línea Es una mentira Nos robaron ¿Por qué tanto Al accidente? Por esta simple razón Hay un plan Venimos Nos toca acelerar Para desactivar el tren de motor Y aquí Vuelve y juega Túnel Los azulejos Vean Ya, ya, ya Fíjense La inclinación Que tiene este túnel Fíjense La cuja Y frenamos Uno Dos Tres Vean Tres segundos Vean Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Y miren La cuja Lleva Dos minutos ¿Qué nos toca hacer? Sí, señores Bajar Casi que parado Y siguen Y siguen Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y pese el tren Y vuelve Y vuelve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Difícil Pero tú a 20 libras La presión del aire A 120 Ya Esta vía es una mentira Parse ¿Por qué? En estos lugares Donde hay línea blanca Así como Separador O como Que una Que pueda Marquear Están haciendo una rampa De frenado Ahí, mire ahí Ahí, mire ahí Ahí, ahí Al espacio Vamos en un viaducto Sí Pero ahí está Al espacio Vean Y lo más triste Es que aquí Mi carro de pana Vean Aquí mi carro de pana Vean Se va parando Miren, ya va parando Vean Que nos toca hacer Desactive Y frenar el motor Deje que suba Vuelve y active Vuelve y active Vuelve y se para Vean Aquí qué Quién no está Esta solución Por qué Una carretera Tan importante Está ahí Vengan así Aquí abajo Vamos Vamos Freno Acelero Con freno Andelero Bajando Lento Un cambio Para que mi carro No es malo Suelto El carro Lo amado Ya Le toca bajar Con cuidado Sí Usted baja Con cuidado Pero es que Esta vía Tiene un problema ¿Cuál es el problema De esta vía? Usted empieza a bajar Empieza a bajar En sexta Con 34 toneladas La menina Que va bajando Tiene que amarrarla La amarra quinta La amarra cuarta Después le toca Amarrar la tercera Después le toca Amarrar la segunda Después le toca Hacer esto Soltarla Porque es que El carro le para Ahora yo me pregunto El que diseñó Esta vía ¿Por qué pensó En romper La carretera Y aplanar? ¿O pensaría En los carros De carga Que transitan Día a día Por acá Pasa algún accidente Y el mensaje es Los camioneros Son aceleros Los camioneros Son brutos Y vean Ahí me tocó Soltar mi carro Le metí Tercera doble Tengo en tercera A mil novecientas Revoluciones Y así Vean Vean Así Así Vean Así ¿Por qué? Porque esto es plano Esto es plano No quiero que ahora Vayan a decir Que maniobras Perigrosas Ni nada Pero vean El cabrán Se va a parar Ahorita Estaba a mil novecientas Ya va a mil ochocientas Y yo puedo ir Con la plena Tranquilidad Y la plena Seguridad De poder ir así ¿Hasta dónde? Hasta la entrada De los túneles ¿Por qué? Porque resulta Que los túneles Tienen Más Inclinación Que un viaducto Vean ¿Dónde las tancaras? ¿Qué me toca hacer a mí acá? Ya Este túnel Tiene más Inclinación Voy para abajo ¿Cierto? Esto no se trata De Meterle Y sacarle No Es que desafortunadamente Es que en esta carretera Toca hacerlo ¿Por qué toca hacerlo? Por Porque tengo como Algo en la garganta Y me pinta Me arco Pero quiero Encostarle Y quiero que este video Se haga viral Para que ustedes Se hagan una idea Y me digan Está mal Diseñada La línea Yo sé Que ya la línea No la van a volver a construir Yo sé Que ya no van a hacer Otra línea Pero si podemos Buscar la manera Si podemos Buscar la manera De hacer algo Para Provocar los accidentes Respeto Para provocar No Para Que no hayan Tantos accidentes Eso de Cuida tu vida Baje el espacio Cobrarían millones Por escribir Eso en la carretera Es una vía La cual Es muy peligrosa Vean Y aquí mismo Ustedes Dan cuenta El pedante Apenas Entró al túnel Va en bajada Miren Va en bajada Que toca hacer Vamos a ver hasta donde nos bajan este camión Que toca tener precaución Que toca tener cuidado Que toca bajar amarrado Si Lo acepto No trabajar así Mira el dinero Que hizo esto Yo no sé Donde estudió No sé Donde estudió Vean ¿Dónde? ¿Cuál tienes? ¡Buen! Aquí sería La verdad Yo no sé Dónde fue El accidente Del compañero Pero vean Unas varolas que alumbran Y otras no Esto que Va a despertarlo a uno O que No vayan a decir Que yo lo preso Nada Dictamente tengo problemas En la garganta Ya se cargue así Pero vean Vean esto Esto es impresionante Esta chifada Hermano Vengo bajando El tercer a doble A dos mil revoluciones Y es increíble Que en cada salida O en cada zona Donde conecta Un túnel Con un viaducto Tengo un peralte Esto no es plano Esto no es plano Y le puedo traer Y le puedo traer A cualquier ingeniero Se van a dar cuenta De que esto no es plano Vean ¿Qué toca hacer? Vamos a ver Si vamos en este cambio Pero vean Vamos para abajo Vean Vean lo que yo Me estoy echando Desde el peaje A cada marca Ahí está el video Completico Este video No tiene ni Compartirle Ni nada Y ojalá Lo vieran Las televisión RSN Caracol City Colombia Señal 1 Canal 1 Esto miren Así es que voy bajando Esto con señales No se arreglan Con señales Sí Las señales Son Una prevención Pero ¿Por qué carajos Si es bajando Hay lugares planos Hay lugares Donde toca acelerar Hay lugares Donde toca Despera Hay lugares Donde toca vender Y no hay Un lugar En media hora De camino No hay Un lugar Donde yo Te voy a decir Buen padre El carro Lo siento Como largo El freno Donde me abrí Yo Donde lo pego Dios mío Me quedé sin freno Donde Que hago ¿Para dónde voy? No hay espacio Para yo decir La pegué acá Y la saqué Y me fui Para el otro lado No, 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 no Baje ¿Para qué es esto? Yo quisiera saber Alguien Que diseño esto Que me diga ¿Para qué son esas líneas blancas Atravesadas ahí? ¿Para qué es este carril? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque es plata O porque la van a hacer Con piedra de calcio O por qué No pueden hacer Una rampa Como en otros países Que es con arena En playa O con arena Diseñada para eso Para que los carros Paren No En Colombia Solo hay una rampa De frenado Y es la rampa De frenado Que ya en los columpios Cerca a Guachica Les digo la verdad En esta rampa De frenado No para nadie Nadie ¿Por qué no miramos La montaña Y hacemos una rampa De frenado Para allá ¿Por qué no miramos La montaña Y hacemos una rampa De frenado Para allá ¿Por qué no quitamos Un carril Y hacemos una rampa De frenado En un carril? ¿Por quitar movilidad? ¿Por mejorar El tránsito? No Primero está la vía Primero está la vía Antes de las catástrofes Se pueden evitar Antes de las catástrofes ¿Por qué no se va a hacer Tercera? Voy bajando suave Pero ahí se dan cuenta Ustedes De cómo sale uno De un túnel De más De ocho kilómetros De largo ¿De qué velocidad Transita uno? ¿Y a dónde va a parar? Aproximadamente media hora ¿No? Aproximadamente media hora Del túnel A Cajamarca Y hay reductores En Colombia Los reductores Ayudan a que uno Vaje velocidad Pero ¿Saben qué es lo más Lo que uno piensa Y uno dice ¿Cómo carajo? Esto sirve Para descombresionar La vía Pero una mula Para bajar A este cambio Vean Tranquilamente Te digo la cosa Se echaba uno Menos tiempo Cargado Bueno Se echaba menos tiempo Se echaba El mismo tiempo Cargado Del peaje A este lugar Con la vía Antegua Que del peaje A este lugar Con la vía Sí señores Gracias a Dios Hemos bajado La gran mentira De la línea La gran mentira Que aunque es Una obra Impresionante No hay un lugar O no hay algo Que solucione Los problemas Que ocasiona Ese pedazo De la línea No lo hay Esperamos Invitamos Invitamos a la concesión Invitamos al estado A que nos cuiden Así como nosotros Ayudamos A cuidarnos A evitar Accidentes Incidentes Ustedes Gobernantes Ustedes Pueden hacer algo Para que no haya Tanto Tantos Incidentes Tantos Problemas Tantos Accidentes En esta vía Ahí queda Demostrado Así va Una trastomula Con 34 toneladas Que en su totalidad Traigo 52 mil kilos Amarrado Y hay lugares Que la inclinación Es de abajo Y hay otros lugares Que toca acelerar O hay otros lugares Que toca desactivar El freno motor Porque el carro Se para Entonces Ese cuentico De que usted Pone el cambio Para empezar a bajar En un cambio Y que si en ese cambio En ese mismo cambio Baja O se le para Al carro O se mata O mata A alguien Espero que la gente Haya llegado Hasta este punto Haya observado El video Y les haya Gustado este video No soy el único Que baja así Asegurado Por todo lo que ha pasado Hoy en día Hasta los carros Que vienen Livianos Bajan asegurados Pero señores Gobernantes Señores Señores de invijas Hagan algo No se trata De escribir En la carretera Cuide su vida Su vida Descenso peligroso Amárrese Dios te ama No Se trata De buscar La manera De poder Evitar Un accidente De una máquina De un carro Con carga No es lo mismo Bajar En un carro Con 34 toneladas A bajar En un carro Con 18 A bajar Con un carro vacío A bajar Con un carro Liviano O a bajar Con un carro Particular Quisiera que ustedes Hicieran la prueba Señores de la televisión Se montaron En una mula Grabaran Esto Así como yo lo hice Como va Una tractomula En este pedazo La verdad Es un pedazo Muy complicado Muy peligroso Pero Toca bajarlo Con mucha cautela Y con mucha precaución Dios los bendiga Me pueden encontrar En cualquier red social Como Giraldotrux Colombia Un abrazo Para todos Acuérdense del lema Si no puedes soñar Lo puedes lograr Yo sueño Porque hagan alto En esa vía Una rampa de frenado Dañen un carril Y la hagan Cualquier cosa Y algún día Lo vamos a lograr Si todos nos unimos Si todos compartimos Este video Y si todos Tenemos Esta mentalidad Los transportadores Podemos evitar Accidentes Pero cuando la maquinaria Falla Mil vías Y los gobernantes Pueden hacer algo Para evitar Alguna patas Dios los bendiga La buena Bajando La caja Mami Ahí les va Con alegría La caja La caja La caja La caja